Antes de abrir el debate, quiero que tengas un poquito noción de lo que pasaba con vos afuera Y ya empezamos con los analistas, mirá Dale Sentís que sos la hermana del suceso televisivo La cámara está allá, date vuelta Furiosos, vamos Furiosos que seguimos sacando gente porque la agarran, soy yo Soy yo, me pinté el pelo de Rosa No me comparan con una de grandes hermanos ¡Furia! ¡Furia, Furia prohibida! ¡El fan de Furia! ¿Qué es lo que te gusta de Furia? ¡Todo! ¿Vos viste cómo es ella? ¡Su actitud! ¡Furia! ¡Furia! ¡Fei-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi! ¡Furia es lo que se muestra en la tele, chicos! No hay otra persona atrás, no es un personaje, es ella El primer perrito es Furiosa Se llamaba Furioso Bueno, como veremos, mi familia no quiere venir a la casa ¡Tack-tack! ¡La que soporte, perra! Acompáñenme a paquetar este uso para Furia de Gran Hermano Sabemos que Furia extraña muchísimo a su gato Así que decidimos hacerle un buce con la cara de otro ¡Caseguitas con la cara de Furia! ¡Esta es la frase que le dijo Toy! ¿El reino de Furia de Gran Hermano a la venta? Si es el reino de Furia, me interesa Olis, ¿es el vivo que tiene Furia? Buenas, ¿es el de Furia de Gran Hermano? Mira una cariño, porfa Mi mamá murió el 23 de diciembre Y fue mi foco ver a Furia Porque Furia cuenta de sus padres Mi papá también murió Ella me sacó el foco de mi tristeza Ella contó que tiene leucemia grado 1 El personaje de Furia Le estaba haciendo muy bien anímicamente a Olivia Que la pelea todos los días con su cáncer Me gusta como se pinta Como se hace los corajecitos Fuerte, ¿viste? Se fue todo el carajo Y ahora se con el pañuelo Virginia ¡Virginia! No, Dios santo ¿Te imaginaste por un momento algo así? No, para nada Yo les quiero decir Entré a este certamen Porque quería cambiar mi vida Pero respecto a lo económico Porque nada Como todo argentino Vamos a decir Que laburamos día a día Me sentía como muy ahorcada Abogada Con el hecho de no poder comprarme nada Simplemente era trabajar Para comprarme la comida Y como O sea Lo básico Lo básico Vamos a decir la verdad Y nada Y esto me parece que se fue un poquito más Algo que jamás pensé que iba a llegar Y esto me parece que se fue un poquito más